¡Corre el agua! ¿La volví a tocar? No, no, escuchen. Es una grabación que se hizo y con una producción pequeña, pero... Hola, soy Aline Me, un artista de Colima y ese es mi último sencillo llamado YD. Se! ¿Por qué te dejaste, tampoco se me hasta ver? ¿My段 de Да раньше no va desaparecer? Why did you come to do for me Every time it's the same, you come to hear with me Why did you just ignore me And just consume me You feel bad when you feel bad And I'll be ever and bitter for you Why did you just ignore me And just consume me When you feel bad When you feel bad And I'll be ever and bitter for you Well, this is my song. The most viral I have. It's called Vía Láctea. It's... Spacial. Y... Nada. Quiero recorrer en la vía la que ha cumplido Ir a las estrellas Y mirar a los amados de sea Quiero mirar los planetas Y caminar por el espacio junto a ti Mirar las estrellas sentados en la luna Limir nos a este planeta Y nunca volver aquí Recorrer la Vía Láctea junto a ti Recorrer la Vía Láctea junto a ti Quiero recorrer la Vía Láctea contigo Ir a las estrellas y mirar a los demás desde allá Vivirnos este planeta y nunca volver aquí Recorrer la Vía Láctea junto a ti Recorrer la Vía Láctea junto a ti Recorrer la Vía Láctea junto a ti ¿Cómo se te ocurrió esa rola? No pues, esta la escribí, estaba en el carro Y con los intermitentes Con ese empecé a hacer como un tempo Y de ahí salió Sí, y ya, esto iba a ser algo como rock Pero al final hice una versión así, no me gustó Y ya, pues la hice así Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!